Hoy estuvimos con los taxistas, ellos se acercaron aquí, son varios choferes que vienen con ciertas dudas sobre la licitación, sobre los requisitos, que obviamente nosotros nos comprometimos en cabildo a tener ciertas reuniones con ellos donde aclaráramos sus dudas. Estas reuniones van a ser el día domingo donde ellos puedan aclarar cada uno de los requisitos, van a ser reuniones maratónicas de una hora, de una hora y media, se van a hacer por base y después de las de por base habrá dos que sean libres donde recibiremos a las personas que estén interesadas en las licitaciones para poder esclarecer cada una de sus dudas. Mi interés es solamente que las personas que gestionaron las licitaciones, que son los choferes de más de 20 años, tengan esta oportunidad que jamás se les ha dado la vida.